Ya han pasado seis meses desde la última vez que Monterrey logró una victoria en casa dentro de la Copa MX. Fue el 19 de febrero cuando Rayados derrotó cuatro goles por cero al conjunto de Cursazul Hidalgo en el tecnológico. Después de eso, no se ha vuelto a dar un triunfo en casa en el torneo copero. La maldición rayada en casa en la Copa MX comenzó el 26 de febrero cuando Pachuca los derrotó tres goles por dos. Una vez más los di algo, le propinaron una derrota a los regios en casa. En aquella ocasión Monterrey fue eliminado en penales por los Tuzos dentro de los cuartos de final del torneo copero. Ya en la edición de este certamen de la apertura 2014, Rayados comenzó con un paso arrollador, goleando el correcaminos en suelo Tomeulipeco. Pero al volver a casa, una vez más, volvería a la amargura de la derrota. Monterrey se enfrentó al conjunto de la división de ascenso una vez más y este se olvidó de lo ocurrido una semana antes. Correcaminos se plantó en el TEC y derrotó a los albiazules por la mínima diferencia. Estamos en nuestra casa y creo que nosotros tenemos que salir a dar esa satisfacción primero que nada a la gente que va a vernos, a la afición, a seguir arriba también en la Copa. Los rayados salen esta noche a romper con una racha negativa de tres partidos sin poder ganar en casa dentro de la Copa MX. Y de paso, ponerse en la cima del sector 2, dejando en la lona a San Luis, con quienes empataron en tierras potosinas sin goles. Ahí está Bernardo Hernández, puede meter el servicio, el balón al área, el rechace de Braula Luna todavía queda, se tardó una eternidad, se tardó.